La importancia fundamental es en acercar a la dirigencia política, pero en síntesis a quienes nos representan en la legislatura provincial, acercarla a nuestras instituciones, a los vecinos, a las organizaciones, a los municipios del sur de la provincia. Y la verdad que venga a sesionar, lo estamos recepcionando con mucha alegría, con mucha importancia desde el punto de vista de, con esta mirada, de fortalecer los vínculos con la comunidad. Y un temario bastante amplio para el tratamiento. Sí, el orden del día establecido para la fecha, no solamente tiene la discusión y el debate de leyes que impactan a los cordobeses, sino también a los riocuartensis y a este sur provincial. Por ejemplo, ¿qué temas en particular? Por ejemplo, análisis, bueno, dispositivos de ley que tienen que ver con el tema de biocombustibles, viene en gestación un proyecto muy importante para la ciudad de Río Cuarto y la ciudad de La Siguera, que tiene que ver con la definición de un área protegida en el río Chocancharaba, que de alguna manera va a dotar a la ciudad, pensando en este presente, pero pensando en el futuro, de un gran espacio verde con flora y fauna autóctora, que nos va a permitir un proceso de intervención pensando en mejorar, obviamente, la calidad de vida de quienes habitamos acá en este gran río Cuarto.